Los mexicanos y los afroamericanos son dos comunidades con muchísimo en común. Ambas están llenas de gente alegre y carismática que viven las emociones con muchísima intensidad. En este viaje musical descubriremos que los afroamericanos tienen muchas más cosas en común con los mexicanos de lo que creemos. Yo soy Adrián Fulanito y abriré el libro de Fulania para conocer a 10 afroamericanos cantando música mexicana. ¡Vamos a conocerlos! Número 10 Paris Spencer Paris Spencer es de California. Le gusta la música mexicana y creció escuchando a Selena Quintanilla y Jenny Rivera. ¡Vamos a conocerlos! Conoció la música de Ana Bárbara googleando en internet cantantes mexicanos populares. Escuchó la música de todos los que se encontró y la que más la cautivó fue la cantante de Bandido. Incluso se aprendió las coreografías de sus canciones. Vive cerca de un mercado mexicano y le gusta ir de compras ahí porque las personas mexicanas la hacen sentir como su familia. Número 9 El Blacksican Lo más característico del Blacksican es la alegría que desprende mientras canta música mexicana. Su energía es sumamente contagiosa. Y todo para qué, y todo para qué, para qué te acabo, para qué lesionaste, para qué lesionaste, para qué lesionaste, mi corazón. El repertorio que deja ver en sus videos es bastante variado. Canta Tex-Mex, música norteña, banda y corridos. Y como buen amante de México, sabe que el tequila y las cheves son para desinfectar las heridas del alma. Y en los conciertos que arma dentro de su coche, aprovecha para lanzar mensajes contra Trump, que al parecer no es su expresidente favorito. Antes de continuar, muchísimas gracias por suscribirse y por darle like al video. Les dejo a estos afroamericanos bailando música mexicana como agradecimiento a los que ya se suscribieron. Número 8 Ray Jr. Ray Jr. es un soldado de Estados Unidos que se volvió viral por subir a redes sociales un cover de una canción mexicana mientras conducía un auto con su uniforme militar. El siente que nació para cantar corridos, porque es el género musical que más le agrada. Y en su canal de YouTube ha hecho incontables covers de corridos populares. Debido a la gran conmoción que causó, decidió continuar su camino de cantar música mexicana y lanzó el corrido El Teniente, que tuvo muy buena aceptación. Número 7 Mike Dunn Mike Dunn es de Los Ángeles. En su audición para el programa Tengo Talento Mucho Talento se vistió como rapero, pero al momento de cantar sorprendió cantando una ranchera. En Estados Unidos es bastante común que los barrios de afroamericanos sean vecinos de los barrios latinos y eso genera un intercambio cultural entre ambas comunidades. Hay miles de afroamericanos cantando música mexicanas, al igual que miles de mexicanos cantando rap. Para ver si así, para ver si así, te puedo, te puedo yo olvidar. Número 6 Sarah Palafox Sarah nació en Estados Unidos, pero lamentablemente fue abandonada por sus padres biológicos. Pero un par de ángeles llegaron a su vida. Fue adoptada cuando tenía un mes de nacida por una pareja mexicana y se la llevaron a vivir a Zacatecas. Sara creció en México como cualquier otra niña mexicana y es obvio que por su crianza se siente más mexicana que el mole. De hecho, su comida favorita son las enfrijoladas. Por ellos, hoy tengo un pasado y un presente. Me dieron su fortalezca para ser valiente. El ADN no es importante cuando el amor es fuerte. Sus cantantes mexicanos favoritos son Julián Álvarez, El Recodo y La Tracalosa. Y sueña con ser la próxima estrella de la música regional mexicana. Número 5 Cardi B Cardi B es una de las raperas estadounidenses del momento. ¿Quién no conoce a Cardi B? Al haber crecido en el Bronx, la música latina y mexicana estuvo siempre presente. Durante su infancia fue una gran fan de Selena Quintanilla. Aunque su especialidad es el rap, en sus lives de Instagram constantemente sorprende a sus fans de todo el mundo cantando canciones mexicanas, como Amor Eterno de Juan Gabriel. Número 4 Timoteo el Charro Negro Timoteo descubrió su amor por México un día que pasó por la casa de sus vecinos mexicanos y escuchó música de mariachi por primera vez. Eso fue Amor a Primera Escucha. El sonido del mariachi lo emocionó tanto, que se compró un traje de mariachi y aprendió a hablar español para cantar esos temas. Un día se fue vestido de charro a un concierto de Vicente Fernández y Don Vicente, al verlo, lo subió al escenario para cantar junto a él. Desde entonces es conocido como el Charro Negro. Número 3 Sara la Morena ¿Recuerdan a Sara Palafox, la afroamericana del número 6 de este top? Pues Sara la Morena es su DJ evolución. Mejoró su voz, su afinación, su físico también cambió y dejó de ser Sara Palafox para convertirse en Sara la Morena. Sara finalmente está cumpliendo su sueño de dedicarse a cantar música regional mexicana. Si tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Si naciste en mi vida, para que yo te amara Ha lanzado canciones inéditas con sus propios videoclips y más de una vez se ha vuelto noticia viral en redes sociales. Se me enchina hasta el cuerpo, nada más de pensarlo Sin tus besos, mi cielo, no podría soportarlo Número 2 El Compa Negro El Compa Negro vivía cerca de un mexicano que tenía un grupo de música regional mexicana. Él se acercaba a la casa para escuchar esa música y en algún momento tocó la puerta para decirle a su vecino que quería ser parte de la banda. La música mexicana es mucho más que un hobby para él Es su pasión y ha invertido todo su tiempo y su dinero para formar su propio equipo de trabajo y labrarse una carrera como cantante de este género. Y que a mi gente no le falte nada Si me acompañan los fleles asegurado pues siempre vienen bien ensiado Las calles arden Yo estoy al letal y para mi gente El miro y deshizgado Antes de revelar al número 1 quiero agradecerles por todo el apoyo que le han dado a la serie de extranjeros cantando música mexicana. Hasta el día en el que grabo este video ya he hecho 14 tops de extranjeros cantando música mexicana de 50 nacionalidades diferentes y siguen sin ser ni el 1% de todos los que existen. Esto es apenas la punta del iceberg. Si ustedes conocen a otro afroamericano que canta música mexicana y les gustaría verlo en otro de mis videos pa' eso están los comentarios. Y si quieren más videos de extranjeros cantando música mexicana sigan reventando el botón de likes y la sección de comentarios Eso equivale a dar un aplauso y mientras el público siga aplaudiendo yo no dejo de hacerles videos. Número 1 Snoop Dogg Snoop Dogg es uno de los raperos más famosos de Estados Unidos y siempre ha mostrado en sus conciertos lo fan que puede ser de la música mexicana. Asistió a la misma secundaria que Jenny Rivera y desde ahí nació una fuerte amistad entre ellos y tras el fallecimiento de la diva de la banda se acercó mucho más a la familia Rivera incluso hizo un dueto con Lupillo Rivera hay varios videos virales en internet de Snoop escuchando música mexicana como este donde escucha canciones de Chalino Sánchez una de sus incursiones más destacadas dentro del género regional mexicano es una colaboración con la banda MS Queda más que claro que los afroamericanos y los mexicanos son dos culturas que pueden fusionarse a la perfección En Estados Unidos los afroamericanos son nuestros amigos, nuestros hermanos nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo y la vida no sería igual de divertida sin ellos Si tienen la suerte de tener a un afroamericano o un afromexicano en sus vidas valórenlo y quiéranlo mucho porque estamos hechos para colaborar y no para competir Por cierto, me gustaría ver en los comentarios cuál de esos 10 fue su favorito Que la música nos mantenga siempre unidos Amén